¡Hola bebés! Y bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Yolani y estoy súper, súper, muy feliz por tenerte aquí. Y bueno, bebés, yo sé que he estado súper desaparecida por acá, por YouTube, por Instagram, bueno, por todos lados, pero es que estos últimos días han sido caóticos para mí, además de que se me arruinó el teléfono, así que estuve descomunicada por unos días. Se me perdieron unos paquetes, ya que con todo esto de la cuarentena, pues se están demorando más en entregarlos y bueno, se hizo un solo revoltijo, pero gracias a Dios ya estoy aquí. Yo sé que ustedes me extrañan, yo también los extraño muchísimo y de hecho, bebés, este video es la segunda vez que lo grabo, o sea, esta es la segunda vez que lo grabo. Lo grabé ayer, pero no sé si notan, pero estoy con una cámara diferente, díganme si lo notan o no, la calidad, ajá. Y ayer, el video se grabó con un audio horrible, que espero ahorita no se esté grabando con ese mismo audio horrible. Entonces, bebés, me frustré, me quité el maquillaje y me fui a ver películas porque, o sea, se los juro que no podía con todo de que mi teléfono se había arruinado. Tenía que esperar para que me llegara, el video se había salido mal, o sea, muchas cosas como que me chocaron y dije, ¿sabes qué? Ya, ya basta. Pero hoy sí amanecí con una actitud diferente y dije, me voy a maquillar, me voy a arreglar y voy a grabar video. Y aquí me tienen bebés. Y como recompensa, porque ustedes son tan pacientes conmigo, pues les traigo un video que va a estar... O sea... Y es de micro bikinis, como ya lo vieron en el título, me imagino. Y de hecho, este es uno de los paquetes que andaba perdidos, pero me llegó, así que estoy muy contenta. Y bueno, los que les voy a mostrar son de dos páginas, de una página que se llama Lovely Well Sell y de Shein, que ustedes saben que es una de mis páginas favoritas para comprar en internet. Pero de todas formas, les voy a dejar los links en la cajita de descripción por si a ustedes les gusta alguno. Bebés, una cosa antes de comenzar. Síganme por mi página de OnlyFans. Les voy a dejar el link en la cajita de descripción y en el primer comentario de este video. Por allá subo contenido casi todos los días. Bueno, sí, no es que todos los días. Básicamente cuando no subo es porque tuve una emergencia así como urgente. Así que vayan a seguirme por allá. Pero bueno, bebés, sin más nada que decir y como no quiero que este video quede eterno, comencemos. Bueno, bebés, dos de ellos yo ya se los he mostrado en otros videos. Así que voy a comenzar con ellos porque son de mis favoritos. Este es uno de mis favoritos por el color. O sea, me encanta y la parte de abajo está súper pequeñita. Y esta es la parte de arriba. Yo sé que hay unos más pequeñitos que estos y de hecho, no se preocupen que vienen muchos videos muy buenos de micro bikinis súper pequeñitos. Pero estos son bonitos porque son pequeños, pero tampoco son tanto así como que te va a dar pena o no vas a querer salir a la alberca o a la playa. La parte de arriba es pequeña, pero como cubre lo suficiente. Pero la parte de abajo sí es súper chiquitita. Pero me encanta porque se ve súper sexy y lindo. Y como les digo, lo que más me encanta es el color. Que es un color como, no sé, como color piel. El siguiente, ves, es otro que ya les he mostrado en otros videos. Y es de estos bikinis a los cuales yo les llamo bikinis invisibles. Es porque básicamente lo único que te tapa es, o sea, literal lo que tiene que taparse. Y luego todo es transparente, ven. La parte de abajo. Esta sí es un poquito, un poquito más grandecita, pero aún queda así como tangudita. Así que me encanta mucho. Y además que el color, o sea, esto con un bronceado. El siguiente, bebés, es este en color, no sé, no sé qué color, qué color es este, como color plata dorado. En cámara yo lo estoy viendo que se ve como plateado, pero aquí en persona yo estoy viendo que es un color como doradito. Y vean esto, o sea, yo cuando vi esto yo dije, tengo que tenerlo. Porque esto, es que yo casi siempre pienso como en fotos y en videos, cómo se van a ver las cosas. Y esto me lo imaginé así en una sesión de fotos en la playa. Y me encantó. Tenía que pedírmelo. Además que vean, es como brillante, la tela es como brillante. Esto va más o menos así. Ahí lo van a ver cuando me lo prueben. Este otro, bebés, es igual o bueno, con la misma temática de este, que es el bikini invisible. Pero lo único que este tiene una tela diferente. La tela de este es de esa tela que se le llama látex. Como pueden ver, estira. Pero lo bueno es que también tiene como doble forro. Tiene un forro por aquí abajo con una tela más suavecita. Así que pienso que no va a ser incómodo. Y el color de este fue el que me enamoró. Por el cual me decidí a agarrarlo. Porque es un color súper raro y yo no tengo ningún bikini ni micro bikini en este color. Así que me pareció muy curioso. Es como un verde menta. Me encantó. Y el último, bebés. Lamentablemente solo les voy a mostrar cinco. Pero como les digo, me vienen muchos paquetes. Que bueno, ahorita seguro deben de dar perdidos por ahí. Pero vienen cosas que yo sé que va a valer la pena la espera. Y este, bebés, como pueden ver, todavía no. Ni siquiera le he quitado esta cosa. Este es de Shein, como pueden ver. Pero vean qué cosa más linda. Pero de este bikini, lo bonito no es la parte de abajo. O sea, sí es bonita. Pero, o sea, vean la parte de arriba de este bikini. O sea, sí les tengo que ser sinceras. O sea, si ustedes se piensan comprar este bikini en específico. Tienen que tener cuidado. Porque con este literal, lo único que se está cubriendo son las maripositas. Porque como pueden ver, esto en lo que vienen como pegadas es una malla. Entonces, sí hay varios espacios como que pueden ser peligrosos. Y además que para meterse a bañar es como que... O sea, pero, o sea, yo no pude evitar al ver esta belleza. Y dije, tengo que tener este bikini. Porque las botitas para mi OnlyFans van a quedar... Bellísimas. Y bueno, pues básicamente eso es todo lo que tengo para mostrarles en este video. Espero les haya gustado mucho. Si fue así, no se les olvide seguirme por mi Instagram. Me encuentran como arrobaHolly.Yoli. Y si les gustó este video, no se les olvide darle like. Y suscribirse para que sean parte de esta pequeña... Pero hermosísima familia. Yo de aquí les mando... Muchísimos besos. Que Dios te me lo bendiga. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye.